Hola gente, bienvenidos una vez más a Uno para Todos. Hoy vamos a estar agregando otro video a la sección de receta divertida. Y hoy lo que vamos a enseñar a hacer es una limonada suiza. ¿Vas a hacer limonada suiza? ¡Vamos todavía! Bueno, como les venía diciendo, lo que vamos a enseñar a hacer en el video de hoy es como hacer una limonada suiza. ¡Sí! ¡Me encanta la limonada suiza! Bueno gente, una vez más, lo que vamos a enseñar a hacer hoy es como hacer una limonada suiza. ¡Qué grande! ¡Vamos a tomar limonada suiza! No, no voy a bailar de nuevo. Gente, yo no puedo creer las cosas que pasan acá. Bien, lo que vamos a necesitar para hacer esta limonada suiza es, primero, limones gallegos. Son unos limoncitos chiquititos. Si no consiguen estos limones gallegos, que son los mejores para hacer esta limonada, pueden usar limones comunes. Yo voy a usar 5 de estos. ¿Por qué uso estos? Porque no tienen semilla y son más ácidos. Si no, pueden usar los otros limones más grandes y en lugar de usar 5, usan 4. Y le sacan la semilla, obvio, porque hay que sacarle la semilla. Estos no tienen semilla. El segundo ingrediente es azúcar. Vamos a necesitar una taza y media de café, ¿sí? Serían más o menos 12 cucharadas de azúcar, 13 cucharadas de azúcar aproximadamente. 4 tazas de agua, que sería equivalente a un litro. Litro de agua. Y hielo, una cubetera de hielo. El primer paso va a ser tomar los limones y lavarlo bien porque no los vamos a pelar. Ahora lo vamos a cortar a la mitad y cada mitad la vamos a cortar nuevamente a la mitad. Después tomamos cada uno de los pedazos y los cortamos en 3 partes. Ahora vamos a tomar todos los pedazos y los vamos a poner dentro de la licuadora con una taza de agua. Y lo vamos a licuar 1, 2 y 3 veces. No más de eso porque si no va a quedar muy amarga. Ahora separamos en un recipiente aparte y vamos a enjuagar la licuadora para volver a usarla. Ahora vamos a tomar el hielo y lo vamos a poner dentro de la licuadora. Vamos a tomar las otras 3 tazas de agua y la vamos a poner dentro de la licuadora. Vamos a tomar el azúcar y la vamos a poner dentro de la licuadora. Y vamos a tomar el limón y ¿dónde lo vamos a poner? Ya sé, ya sé, en la licuadora. No, todavía no lo vamos a poner. Primero lo tenemos que pasar por el colador. Vamos a tomar el limón y lo vamos a colar para separar todo el jugo. Después tomamos el jugo que sacamos del limón y lo ponemos dentro de la licuadora con el resto de los ingredientes. Ahora vamos a licuar hasta que se mezcle bien toda la azúcar. Y el último paso sería servirla. Un detalle para tener en cuenta la cantidad de azúcar que le vamos a echar. Eso es a gusto de cada uno. Yo usé esa cantidad porque es la que me gusta a mí para que no quede ni tan dulce ni tampoco tan ácido. Si quieren ver más videos como estos, pueden entrar a la página de Uno para Todos. ¿Está bueno ese? ¿Ya te suscribiste al canal? Sí, ya me suscribí. ¿Pero te acordás que era gratis? Sí. ¿Pero te suscribiste? ¿Te confirmó? Sí. Bueno, ¿pero le pusiste me gusta? Sí. Porque para el me gusta tampoco se paga. Sí. ¿Pero te confirmó que le pusiste me gusta? Sí, sí, sí. Sí. ¿Comentaste? Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.